¡Chavales! 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 Si, hay más tíos calvos que no calvos, de mayores Como tenga los 40 de mi padre, en 10 años tengo una frente que empieza la nuca Chavales, me he clavado una cosa en el pedido, no se me cae Me he clavado una cosa Yo me llegué a rapar, tío Si, con la berri, cuando estás en Barcelona, aquí con la berri te rapes a ella, me acuerdo Iba a hacer un chiste de nuevo, iba a hacer demasiado Muy buen rollo Si, si, buen tuit que te puso el otro día Muy buen rollo, si Te puso un tuit Ya, yo también flipé un poco para casa Mira, acaba de... ¿Qué nota aquí en la espalda? Un cuchillazo de quien Eh, eh, ShacoSupor, eh, están troleando esta gente No sé, ShacoSupor con Flash Lamentable que no Mira, Clavales a ti es aguantar early game, cuando pille Trinidad o MFD, brillo, lo que sea Yumi, te vienes conmigo toda la partida Te vienes conmigo, te montas y Ve, repite, repite el plan, repite el plan Vale, osea, básicamente, cuando pille Item, te vienes conmigo, te subes Y me pones cosas y matamos a todo el mundo Vale Venga, Balute, eh ¿Cuál es la diferencia entre el acné y un cura? Que la acné espera que seas adolescente ¿Puedes pushear en botlane, de alguna forma? ¿Puedes pusear en botlane, de alguna forma? ¿Puedes pusear en botlane, de alguna forma? ¿Puedes que haga? Vale Me matan Sí, 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 sí No tienen zooms, eh No me da asistencia ¿Crees que podemos? Vale, sí, 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 sí Vale, 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 vale Free, free, free Temulti, 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 está muerto Oh, se ha tirado por ti Yo creo que ya, si quieres venir conmigo todo el rato Y dejamos a Camille solo en bot Me parece bien, me parece bien, no, no Es que voy turbo fed, eh Osea, si vienes conmigo, yo invado perma al grave y matamos Bueno, quizás en verdad, no te va a engañar Vale, quizás si o en plan troleada Porque voy a hacerme la jungla Pero, pero Pero quédate conmigo, ya que estás aquí quédate conmigo Tutu, está en mi red, eh, vamos a pelearle Tiene flash ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Estoy, estoy, estoy Chaco se mueve para ahí, eh Buena, no tiene flash No, hay una caja aquí ¿Cuánto cura? No sé Agota ahora Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, aquí, no, aquí No, no No, no Igual me va a pegar al ultra Pero, pero eso Tú lo vas a pegar al gemendinger, tú Pingueame una unidad de vez más Hazlo Podemos pinguear a él, que hay que aliado el invade Nah, está bien, pero a ver qué ha pasado Pero como que no matamos, no No, es que tenían ulti de Shen y ulti de Galio Ya, no se ha jodido eso Yo estoy aquí, sé que si te tiras lo matamos No creo, no creo, no te matamos Lo matamos Muy buena Acuérdate lo de las dos ¿Qué es eso? No llegamos, eh Me han visto, me han visto Corremos, corremos, corremos Estoy yendo, estoy yendo Atropella, atropella, atropella Atropella ¿Qué es este? Ha saltado atrás seguro Ah, no, está ahí, lo pillo, lo pillo ¿Vamos a correr? Vale Que bueno que somos Yo tengo heraldos Mira, yo tengo que hacerme Esta parte de la jungla Me va aquí y voy para bots y eso ¿Qué haces? Que te lo hacías ¿Eres tonto? Te lo hacías ¿No hay bots? Si, vente conmigo todo el rato ya ¡Ventra, ventra! Oh, voy, 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 voy Si muere el grave, corre para bots ¡Ay! No quería salir así Ya voy, ya voy, le pillo, le pillo No puedo meter el exhaust porque No llego ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? ¿Estás por olvidar? Puto, Grey, no puedo tirar el exhaust porque me ha ciego El saco ¡Míralo! Oh, ¿en serio? Justo esta de misiles, cabrón Ha quedado nada He rendido, he rendido, he rendido He rendido, he rendido Haz un poco de... Llevo gil, eh Va, viene un TP, no sé quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? He pegado a mí, eh Peleamos, o sea, me da igual O sea, peleamos así A ver, eh... Catarina te necesito, eh ¿Vale? No se van a ya sorprender, ¿no? ¡Mato te! Te... Ma... Matú te... 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 Grande, Abby Me gusta como curas La haceras al botoncillo Y... Y... Está bien A mí... Es durable como juega, eh En la botlane Me estoy rascando, macho Pues... A ver, yo no es por defender a Kami Pero saca Elo a todas Pero espectacular, eh Bueno, Antonio A ver... No... No... Apuesto que a ti te han matado Diamantes bajos En esta... Uuuh... Me ha tocado de jungla, crack En la botlane El tío que era buenísimo Y... En plan de estompedalina con Kami No, no, no Es culpa nuestra No de las dos canes muletas, eh 2, 8, 4, 1, 2, 3, 13, eh You saying A ver... Kami... Kami esta partida... Kami esta partida no tienes excusa Kami esta partida no tienes excusa Kami esta partida no tienes excusa Tranquilo Kami Has jugado las tres partidas al mismo nivel Al menos quedate con eso Me están campeando Los dos lloro Y estoy fragmentado como un cabrón ¿Qué te estás? Porque eres inútil Que bueno tiene las dos canes muletas O vosidas Me pongo a llorar a mi Estoy en top manutea, eh Tío, pero... ¿Quiero R? No, no hace falta Es este, no? Quiero matar a ese... Si, si, está bien Ah, mira, sí que hace falta tú Ostia Vale, perfecto Que asco, tío La verdad es que sí No, menudo playmaker Tenemos una catarina de equipo Están falliéndose los minis, ¿no? Obviamente, eh Tenemos una catarina de equipo Tenemos una catarina de equipo, ¿viste? El cabrón Es que al menos... Al Kami sabemos que lo tenemos en equipo Porque nos sale todo el gato muerto Entonces... Es que... Ya, es Kami Estoy llegando Corre, 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 corre Tío, ¿cómo grita, tío? Tío, ¿cómo grita tanto? Es como rato, literalmente Es como rato, literalmente Es como rato, se van palomado Y después... ¿Qué dices, Kami? Kami, tío O sea, ¿no es que hace eso? Es verdad Ha llegado como 18W, ¿no? Eh, Antonio, no estoy contigo Dale, traga, traga Si estás ahí conmigo, mata a todos No, por favor, no, no sol hagas No perdemos la partida Corremos, corremos, corremos Suicidate Sí, 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 soy 7 En medio de todo Ahí, ahí, me gusta, me gusta Ojo Está aquí Buena Se ha muerto alguien ¿Lo hacemos nosotros? Sí, yo creo que podemos hacerlo Sin miedo, sin miedo Madre mía, madre mía Soy muy malo smiteando No es miteado, no es miteado No es miteado, se me ha olvidado Se me ha olvidado que era jungla, tío Te saco, saco, te voy a asaltar Está aquí, está aquí Te lo empujo, te lo empujo Una más, una más 11 ¿Qué ha pasado? Me ha tirado el town No veo nada Me ha ido focus, o sea, cada uno a uno, tío Llega a tiempo para algo Pígese de Graves para que destaque el juego Que bien A mí, como te va hablando mientras juegas sin pensar Espectacular A mí, en mitad de tiempo Y ya, bueno, no sé qué, no sé cuánto Y yo ahí, pegándome con todo Y ya, bueno, no sé qué Buen personaje la Yuvi Manute, tres kills de 36, eh Manute ha tirado cuatro torres, un inhibidor y ha tirado italia Qué bueno, tío Tiene que ir Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te fuiste Te bajaste la parada equivocada Hostia, Natalina Hostias, tío, puto retrasado No, es que me mete un town, tío No puedo jugar contra algo, tío Hostia, perdemos, eh Señora del alma, eh Tira ulti, Kami Tira ulti Eso, lo estás haciendo Manute, dale Vale, Manute It's all you, Manute Lo estás haciendo con el G-Mendinger ya Manute, llega Estoy, 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 estoy Vale, Manute 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 Si lo roba, regalo 200 subs Oh, shit 200 subs 200 subs Manute Manute Lo roba Manute Ah, claro, Manute 200 subs Es que si Manute no tiene bravas de Twitch Venga, Banashor y All Mid Y ya Ya, tío, juntos y ganamos No sé Claro Ay, no me ha cambiado esa mierda Ay, Kami ¿Quién será? Ay, Kami Era el otro Ay, Kami La planta La planta ¿Me como? No, por qué Vale, no lo saben, eh Tengo ping dentro Si lo saben, nos vamos Nos saben Hombre Acabo la partida, poppa Hombre Vamos a matar el saco, bro Pinta feo, eh Pinta muy feo esta partida Hombre, a su Lardo Ahí está todo el mundo Me ha pegado Vale, 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 vale ¿Viste? Vale, 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 vale Buen ardo Tío, me hace town, tío No puedo Da igual, da igual, da igual Está vivo, está vivo ¿Podemos hacer algo? No Está Dragon, está Dragon, eh Eh, está bien ¿Nikki? Cuidado, 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 cuidado No puedo saltar, no estoy de cara No puedo No puedes ¿Puede? ¿Puedeis hacer Dragon? ¿Puedeis hacer Dragon? Sí, Godric, Godric, Godric ¿Puedeis hacer Dragon? Vale Holy shit Que no robe eso Que no lo robe, no lo robe Su alma, es su alma No dejes que se acerque Está aquí, está aquí Lo quiere robar, lo quiere robar Nooo ¿Puede? ¿Puedo ser el Nashor? Entonces, quizá Vale, yo soy muy malo simiteando O sea que yo quiero pelear Manute, Manute, ¿puedes tirar la ulti? Manute, escúchate, cállate, cállate Por Dios Manute, R, Manute, R, R a Graves Manute, tírale Flash R a Graves Tíraselo ya, Manute, Manute Está bien, no pasa nada Vamos a pelear Acabamos, acabamos A chumparla Seguimos, seguimos, seguimos No tenemos wave La de top, la de top ¿Va a ganar un Clash, hola? Tengo exhaust, eh No podemos, ¿no? No, no podemos, ¿no? Vamos a aprender Vale, está bien Focus Torres, ¿vale? Por favor Catarina Sí, 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 eso, eso Muy bien ¿Tienes ulti, Manute? No Hay que matarlo de alguna forma, este tío, eh Matarlo, por favor 10 segundos 10 segundos Por Dios, dale al nexo, por Dios Anexo Oh my God Nexo Nexo, nexo No jodas, tío No jodas Nexo, nexo, nexo 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 Por fin Grande equipo Bien Se ha notado la sinergia esta última partida Bien Estamos una puta mierda Chaval Aba la sinergia esta última partida Así es No tomo